Costa Rica El señor al crear la tierra lo hizo con mucho empeño y la puso bella También creó varios continentes con mares y riachuelos Selvas y lo que hay con celos El señor al crear la tierra lo hizo con mucho empeño Y la puso bella También creó varios continentes con mares y riachuelos Selvas y lo que hay con celos Y tiró un beso al azar El beso cayó en América Pero en la parte central Y nació lo que es hoy Costa Rica Y nació lo que es Costa Rica Pa' mi tiquicia del alma Bueno, quien te canta es el hijo de Víctor y doña Maggie Nos vamos para el Mundial de Corea-Japón Sabroso Y no me olvido de ti José Alberto Sterling Que Dios te guarde en la gloria ¡Echa! Que linda es la tierra En donde he nacido Ay, la tierra donde he nacido yo Un paraíso que Dios creó Que linda es la tierra En donde he nacido Está llena de cariño y de ternura ¡Eee! Pura vida y sabrosura Que linda es la tierra En donde he nacido A los turistas del mundo invito yo Que vengan a Costa Rica a gozar Que linda es la tierra En donde he nacido Siete, siete, siete provincias que a ti te van a embrujar Puerto Limón y su carnaval Que linda es la tierra En donde he nacido Oye, la virgen patrona de nuestro país La tiene cartado y me siento feliz Que linda es la tierra En donde he nacido Y ya usted verá Que en mi país cañonazo Pero que bonito y sabroso ¡Eee! Que linda es la tierra En donde he nacido No, no, no No me traigan flores Cuando yo me muera Prefiero un gallo pinto Y de chirrita y una botella Que linda es la tierra Eso es para ir montado de una vez en la carreta En América Central Dios tiene un beso a la sal Yo me voy pa Costa Rica Y me quedo por allá En América Central Yo me voy pa Costa Rica Y me quedo por allá Yo me voy, yo me voy Guanacaste me llama Punta Arenas Tú me robas la calma En América Central Dios tiene un beso a la sal Yo me voy pa Costa Rica Y me quedo por allá Ay, yo no, 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 no En Alajuela quiero vacilar En América Central Dios tiene un beso a la sal Yo me voy pa Costa Rica Y me quedo por allá Heredia Tus mujeres son hermosas San José, capital Como se goza En América Central Dios tiene un beso a la sal Yo me voy pa Costa Rica Y me quedo por allá Ay, yo me voy Bueno y las bellezas de mi Caribe